Rivo tiro besos con saliva de marano Son problemas mentales que elegió el ser marihuana Sé bien que el escribir estos niveles es insano Pero a mí que me importa son mis versos con saliva de marano Mi lengua venenosa y mi pluma ponzoñosa Tu bichinga, tu madre rima con tu micro rosa Yo sí tengo el talento para hacer rima placosa Tú te sientes la verga por escuchar al cartel Éxtasis y marihuana pa' que los pendejos digan Yo quiero ser como él What the hell, who the fuck do you think you are? Are you ready for the war? Motherfucker, we're still pieces What the fuck you say now? Motherfucker bitches I'm blazing Just they keep it burning Wake up in the morning The sun is in the sky With my pepper in the fly Yeah, yeah, yeah King Prince con saliva de marano La sacan arma adentro, mejor nombre cantelano Veneno de comodo, colmillos de mamá negra Si yo escribo con viagra, esperes otra cosa Machacaré tus rimas de una forma dolorosa Si yo escribo las prosas con saliva de marano Mentalmente inestable, peligroso Con una pluma en la mano Tan solo hay vampiristas con las lágrimas que tiras Si crees poder tirarme, corre y ya saca las rimas Tíricamente exenso, no hay vallas en mi verso ¿Qué quieres que te diga? Si en el rap yo ya perdí mi humanidad Intenciones de saliva de marano Me hacen rimar con alta brutalidad Y en mi cerebro existe una cualidad Busca mi debilidad Si no muero yo me fortaleceré Es una quina de combate marcador de HNC Mostrándole dedo al líder Grimando como killer O el puto Adolfo Hitler Soy Führer, mi ejército de rimas Son balas con enzimas Letales como jivas Clamables y explosivas Señor borrador divas Mis neuronas activas Saliva de marano para mantenerlas vivas Acepta que tú no puedes con esto Vestido depravado como incesto Y si dicen que apesto es saliva de marano Me corta pensé alguno con toda su puta mano Sigo tirando rifas con saliva de marano Y balas medicales porque yo no río en vano Y qué putas ajeras si tus rimas son de guano Voy a seguir tirando con el micro aquí en mi mano Disfruta los efectos de los besos con saliva de marano Yo sé que no te mando un plumaje en miro en vano Yo sé que esta mierda nunca va a ser algo sano Pero a mí que no importa son mis besos con saliva de marano Y es con saliva de marano Y como trae W H N C wey Free my Netflix Y es con saliva de marano Se la saben Y T Motherfucker Y es con saliva de marano 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 Y es con saliva de marano